Horóscopo de Libra para hoy, miércoles 28 de abril de 2022. Emplearás tu tiempo y tu energía en resolver todas las cuestiones difíciles Libra. Podría salirte un nuevo trabajo aunque no lo estés buscando, pueden llamarte. Tienes un momento perfecto para firmar documentos importantes para tu futuro. Acabarás el día bastante mal por el trabajo, trata de que no te afecte. Un amigo te defraudará, te puedes llevar un disgusto, pero no merece la pena. En el amor puede aparecer alguien nuevo que ocupe un lugar importante en tu corazón. A partir de ahora deberías tener un poco de selección con tus amistades. Estarás con mucha tranquilidad y apreciarás la rutina hogareña, te sentirás bastante bien. No te compliques la vida, libérate de agobios, las cosas son más simples. Tendrás muy buenas relaciones con las personas de tu entorno, habrá calma. Tendrás un buen humor contagioso y lo pasarás muy bien, es un buen momento. Suscríbete a nuestro canal ahora y verás tu horóscopo a diario.